Hola, bienvenidos. Soy María Torres y en este vídeo voy a hablar del derecho a una buena administración. El derecho a una buena administración, regulado en el artículo 41 de la Carta, forma parte del título V, dedicado a la ciudadanía de la Unión Europea. El derecho a la buena administración deriva de la existencia de la propia Unión como una comunidad de derecho, que actúa en la realidad social afectando a las personas que habitan en el territorio de sus Estados miembros. El artículo 41 recoge un principio de derecho afirmado por la jurisprudencia de forma anterior a la Carta y que ha completado de forma activa a lo largo de los años con diferentes manifestaciones. La Carta, pues, reúne bajo el paraguas del derecho a la buena administración una variedad de derechos instrumentales o procedimentales reconocidos y perfilados por la jurisprudencia comunitaria. Hay que reconocer, sin embargo, que resulta un reconocimiento novedoso en un texto de derechos fundamentales, ya que ningún texto internacional anterior lo reconocía en sus articulados. En el ámbito de la Unión se comenzó a reconocer en materia de derecho a la competencia asociada al principio de transparencia y al carácter democrático de la Unión Europea, siendo su primera manifestación la recogida en los tratados respecto al derecho de acceso a los documentos. Hoy en día se recoge en el artículo 298 del Tratado de Funcionamiento. En cualquier caso, de forma general, baste detallar que, aunque se encuadra en el título dedicado a la ciudadanía europea, este derecho se reconoce, como indica su primer párrafo, a cualquier persona en su trato con cualquier institución, órgano u organismo de la Unión, basado en una serie de principios que servirán para profundizar en su desarrollo. Estos principios son los principios de apertura, participación, transparencia, rendición de cuentas, eficacia y coherencia. Vayamos perfilando cada manifestación de forma particular, siempre teniendo en cuenta que las mismas no agotan el derecho a la buena administración, sino que simplemente ayudan a su articulación. La primera manifestación recogida en el artículo 41 se refiere a que todos los asuntos sean tratados de modo equitativo, imparcial, proporcional, es decir, respetando el justo equilibrio entre los intereses individuales y el interés público general, y todo ello dentro de un plazo razonable. Los conceptos de imparcialidad, no discriminación y proporcionalidad se conectan con otros derechos reconocidos en la carta, como los recogidos en los artículos 20 y 21, pero se concretan, por ejemplo, en el Código de Buena Conducta Administrativa del Parlamento Europeo, en sus artículos de 5 a 9. Según recoge el código, los miembros del público que se encuentren en la misma situación serán tratados de una manera similar, y de producirse alguna diferencia de trato, el funcionario garantizará que se encuentra justificada por las características pertinentes objetivas del caso en concreto, prohibiéndose toda discriminación injustificada entre miembros del público sobre la base de nacionalidad, sexo, raza, color, origen étnico, social, características genéticas, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, propiedad, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. El respeto al plazo razonable o la celeridad en la tramitación tendrá dos vertientes. Si la norma en cuestión establece un plazo para la tramitación, será la decisión dentro de ese plazo. Sin embargo, cuando la tramitación no cuenta con un plazo de referencia, el Tribunal de Primera Instancia ha afirmado que para apreciar si la duración de dicho procedimiento resulta razonable, será preciso tener en cuenta las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, el contexto del mismo, las diferentes fases del procedimiento que debe seguir la institución en cuestión, en el caso estudiado era la comisión, la complejidad del asunto y su trascendencia para las diferentes partes integrales. ¿Qué consecuencias se deriva de la expiración del plazo razonable? Estas consecuencias variarán en función de la eventual regulación normativa de los procedimientos, sin que pueda afirmarse de forma general la regla del acto presunto. Los particulares aceptados, en cualquier caso, podrán reclamar la indemnización correspondiente por el perjuicio ocasionado, pero para ello se deberá interponer el debido recurso por indemnización. El segundo epígrafe del artículo 41 recoge la manifestación de tres derechos concretos que, reconocidos a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la carta aglutina bajo el paraguas de la buena administración. Así, el primero de ellos es el tradicional derecho a ser oído. Según este artículo, el derecho a la buena administración incluye, en particular, el derecho de toda persona a ser oído antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente. El segundo de los derechos es el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto a los intereses legítimos de la confidencialidad, del secreto profesional o del secreto comercial. Ambos derechos se vinculan con otros derechos reconocidos en la carta, como el derecho a la defensa del artículo 48 o el derecho al acceso a los documentos del artículo 42. En tercer lugar, este apartado segundo alude a la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones, reconociendo la exigencia general de motivación de cualquier acto o decisión comunitaria. Los funcionarios comunitarios tienen el deber inexcusable de motivar sus actos administrativos, indicando los motivos en los que está basada, exponiendo claramente los hechos pertinentes y el fundamento jurídico de las decisiones. No obstante, la motivación del acto dependerá también de su naturaleza. En cualquier caso, la motivación debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución, de modo que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y saber si la decisión está o no fundada. Y por otra parte, que el juez comunitario puede ejercer su control de legalidad, sin que pueda producirse tal motivación a través de explicaciones posteriores a la decisión. El derecho a la reparación del daño, recogido en el apartado 3, ya venía recogido en anteriores tratados, como en el artículo 288 del Tratado de la Comunidad Europea o el actual 340 del Tratado de Funcionamiento. Este derecho supone que toda persona tiene derecho a la reparación por la unión de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad, eso sí, con los principios generales comunes a los derechos de los Estados miembros. Las condiciones para el ejercicio del derecho han sido interpretadas de forma rigurosa por la jurisprudencia europea. Así, junto con la necesidad de la existencia de un daño real, es necesario el vínculo de causalidad entre este daño y la acción de la institución y el agente. El solicitante, junto con esto, deberá demostrar que se ha incurrido en una violación suficientemente caracterizada de una regla superior de derecho que proteja a los particulares. Por último, el artículo 41 recoge el derecho a toda persona de dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los tratados y recibir una contestación en esa misma lengua, también recogido en el Estatuto de Ciudadanía del Tratado de Funcionamiento. Si se trata, por tanto, de un procedimiento iniciado a instancia de un interesado, éste elegirá la lengua del procedimiento y la administración deberá utilizar dicha lengua para la tramitación de éste y para todos los actos de instrucción. En los procesos iniciados de oficio, la jurisprudencia ha seguido el criterio fijado en el reglamento número 1 del Consejo de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea. En este caso, la lengua del Estado, a cuya jurisdicción se encuentra sometido el sujeto en cuestión, en el caso de personas jurídicas será el de su sede social, pero negando la jurisprudencia, la existencia de un principio general del derecho europeo que garantice a todo ciudadano el derecho a que se redacte en su lengua todo lo que pueda afectar a sus intereses, sea cual fuera en sus circunstancias. La Comisión se ha comprometido a garantizar una buena administración en sus relaciones con el público. Se esfuerza por poner en práctica el derecho de los ciudadanos a una buena administración y por evitar, en cualquier caso, de mala administración. Desde el año 2000, cuenta con un Código de Buena Conducta Administrativa adoptado el 13 de septiembre de este año. En cualquier caso, se le sigue exigiendo una propuesta de reglamento en el que se definan con carácter general y vinculante las reglas y principios de un futuro derecho administrativo europeo, pero que hoy por hoy no parece cercano en el tiempo. ¿Qué sucede, sin embargo, cuando este derecho a la buena administración no es respetado? En este caso, la cooperación con el defensor del pueblo europeo es clave para el respeto. Así, los ciudadanos europeos cuentan con la posibilidad de acudir al defensor del pueblo europeo en los casos de mala administración y en determinados casos incluso al acudir al Tribunal de Justicia de la Unión. Pero estos derechos se encuentran limitados a los ciudadanos europeos. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.